Es hora de tomarle el pulso a las calles de la ciudad, volvemos con Emilia Cefedo, pero para hablar de la Secretaría de Movilidad, que permitirá agendar desde hoy los cursos pedagógicos a los ciudadanos que hayan cometido infracciones durante esta cuarentena. Emilia. Jonathan, así es, pues resulta que estos cursos se habían dejado de realizar porque estábamos en cuarentena, pero desde ya los ciudadanos pueden agendarse para ponerse el día a continuación. Les vamos a contar cómo. Más de 200 mil pesos pagó Juan Benavides tras una infracción que cometió. Tras el pago oportuno de su sanción, ha intentado agendar una cita para cumplir con la capacitación obligatoria a la que accedió tras el pago oportuno de su multa con el 50% de descuento. El 30 de julio me pusieron el comparendo, yo pagué el 3 de agosto. A mí me advirtieron que debía hacer el curso y es un curso presencial. ¿Sus intentos? Anoche, a las 12 de la noche, entré a la página, 12 y 10 de la noche, continué la página, no pude entrar. A las 6 de la mañana traté de ingresar, tampoco fue posible. ¿Su incertidumbre? No sé qué hacer, cómo hacer para solicitar la cita, para tomar el curso, porque tengo entendido que tampoco puedo ir a solicitarlo a ninguna parte en forma personal. Entonces estoy viendo que se va a pasar el tiempo. Para casos como el de Juan, la Secretaría de Movilidad informó que desde hoy los cursos pedagógicos de los comparendos impuestos durante la cuarentena se podrán agendar durante todo el mes de septiembre. A través de la página www.movilidadbogotá.gov.co, su curso pedagógico en la Secretaría Distrital de Movilidad durante los próximos 30 días y realizarlo en la fecha, en el día y en la hora más conveniente en los próximos meses. Recuerde que usted puede cancelar el 50% del valor de la multa si paga dentro de los cinco días siguientes a la imposición del comparendo o dos, cancelar el 75% del valor de la multa si paga dentro de los 20 días siguientes a la imposición del comparendo.